Amigas y amigos, qué gusto saludarles de los medios de comunicación, queridas senadoras, queridos senadores, amigos. Un placer ahora estar aquí con todas y con todos ustedes. Recientemente estuve con mis senadoras y senadores en la reunión plenaria preparatoria para este periodo de sesiones y sin duda uno de los temas que hablamos es el de la militarización del país, la peligrosa militarización que está viviendo México. Y para ello quiero dar breves antecedentes. Hace tres años y medio el Senado de la República corrigió la plana de una iniciativa que ya venía en carácter de minuta de la Cámara de Diputados creando la Guardia Nacional y se le pusieron dos características muy concretas. Primera, que esta fuera encabezada por un civil. Segunda, que la participación de las Fuerzas Armadas para la organización, estructuración y cobertura territorial fuera por un lapso de cinco años. Casi todo el mandato de este sexenio del gobierno de López Obrador. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la realidad, en los hechos? Que lo primero que hizo el presidente, violentando la Constitución, fue poner al frente a un militar, rompiendo el espíritu civil de la Guardia Nacional. Lo segundo, fue que la Guardia se fue conformando por puros militares y no con el mandato de hacer una Guardia Civil, donde entonces las Fuerzas Armadas sólo acompañaran en la organización, en la capacitación, en la cobertura territorial. Y hoy en los hechos, lo que tenemos, ya la tenemos, aunque sea de forma inconstitucional, una Guardia Nacional absolutamente militar. ¿Y cuál es el resultado? El peor momento de violencia en la historia de México. Más homicidios que nunca, más feminicidios que nunca. Literalmente, el país se está incendiando de norte a sur, de este a oeste. Estados en donde nunca se habían visto hechos de terrorismo como los recientemente vividos, presentándose en el territorio nacional. Porque esta militarización inconstitucional de la Guardia Nacional, que hoy tiene nuestro país, además viene acompañada con una pésima estrategia ya de los abrazos que doblegó a las fuerzas del Estado frente al crimen organizado que se expande en el territorio nacional. Y por ello nosotros, en el PAN, lo hemos dicho con absoluta claridad, lo que México requiere es una policía civil, bien organizada, bien pagada, bien estructurada. Lo que México requiere es darle recursos a los estados que les quitaron para sus policías estatales y regresar el fondo de la seguridad municipal que desaparecieron para todos nuestros ayuntamientos. Por eso la violencia y la inseguridad en México están como están, porque militarizaron indebidamente la Guardia Nacional, porque la Constitución dice que esta debe ser civil, porque le quitaron los recursos a las policías estatales y a las municipales y porque además desmantelaron la Policía Federal. Amigas y amigos, nosotros lo que hoy pedimos con todo respeto a todos los senadores de todos los partidos políticos, que en congruencia con sus dichos del pasado, que en congruencia con lo que piden las organizaciones internacionales de derechos humanos, que en congruencia con lo que se ha venido haciendo en otros países en el mundo, donde las policías son civiles y sólo en aquellos que son autocracias o dictaduras, como Nicaragua, como Cuba o como Venezuela, sus policías son militares. Por eso lo decimos con absoluta claridad, ofreciendo todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y todo nuestro agradecimiento a las Fuerzas Armadas, que ellos siempre tienen que ser los segundos respondientes, no los primeros. Los primeros respondientes tienen que ser una policía civil y cuando ésta se vea superada en situaciones determinadas, debe acompañarla la fuerza del Estado de nuestras Fuerzas Armadas, pero sólo en ese momento, no antes, nunca antes. Y así fue como ocurrió en otros momentos de nuestro país. Y por ello es que nuestro grupo parlamentario ha hablado y hemos acordado el que no acompañaremos, por supuesto que no acompañaremos esta iniciativa, que es una afrenta más a nuestra Constitución y a los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos. Y también debo decirles, porque hay una iniciativa en la Cámara de los Diputados, en la cual se está buscando ampliar el periodo de la actuación de la Guardia Nacional al doble de lo que actualmente dice nuestra Constitución en el transitorio número quinto en la reforma de la Guardia Nacional. Nosotros no podemos acompañar esa reforma porque vamos en el camino incorrecto, con la estrategia incorrecta a la militarización. El mandato constitucional lo que dice es que se crea la Guardia Nacional como una instancia civil de seguridad. Y hoy lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Vamos a la militarización en una clara violación a la Constitución. Y por lo tanto, si estamos violentando la Constitución y si vamos en el camino incorrecto, por supuesto que no estaremos de acuerdo en que se amplíe el plazo de la transgresión a la Constitución y por lo tanto a los derechos humanos que termine por militarizar a nuestro país. Y ahí nuevamente hago un llamado a todas las fuerzas políticas, particularmente a las que integran la coalición Va por México, a que seamos congruentes, consistentes, valientes en lo que hemos venido sosteniendo y lo que hemos comprometido de cara a nuestro país. Y digamos con claridad, no a la militarización de México y digamos con claridad, sí, a la seguridad, a la paz, a la tranquilidad a través de policías civiles que siempre vayan acompañadas y respaldadas cuando sea necesario por nuestras fuerzas armadas. Pero no sobreexponiéndolas y no haciéndolos los primeros responsables ante el fracaso presidencial en materia de seguridad en este sexenio. Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación y quiero aprovechar para felicitar a mis senadores, a mis senadoras, a mi coordinador por su valor, por su determinación y por su fortaleza. Senadoras y senadores de Acción Nacional, México cuenta con ustedes y estoy seguro que una vez más van a estar a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias.